Está acá de barro que puede ser que pase. Aquí está, campechano, con el mundo, por 107.1. ¡Vámonos, campechan! Siempre miran como una copia sonora y miraron a Belinda cantando, haciendo de las pandoras. Ah, miraron a Belinda haciendo de las pandoras, miraron a Belinda haciendo de las pandoras. Y miraron al amigo Cristian, esa cosa es peligrosa. Usted dijo en su canción que haría cualquier cosa. Ay, yo te amo a ti, que haría cualquier cosa. Y ahora yo le digo que tengas cuidado, no vaya a ser. Llegué un tico y lo agarre de algún lado. Y que llegue un tico y lo agarre de algún lado. Dicen que aquí en la cabina se hacen muchas maravillas. Ay, ven al amigo Teto y a otro que le dicen mantequilla. Ay, ven al amigo Teto y a otro que dice mantequilla. Y le dice, le dice a mi mantequilla y a otro que dice mantequilla. Y la gente la pasa, la está mochando. Y yo me pongo inspiradito. Miran a aquella mujer hermosa. Cómo le baila el tiempo que ojito. Y anda esa mujer hermosa. Cómo le baila el tiempo que ojito. Y me dice, me toma de sorpresa. Y me dice, no me pediste otra cerveza. Y me dice, me toma de sorpresa. Y me dice, me toma de sorpresa. Y quiero decirle que yo estoy inspirado. Con esta modelo que vengo a tirar. Ay, miran a la guapa Jessy. Que esta noche se empiece a pelear. Yo quiero que dé una vueltita. Pa' que todo el mundo la pueda apreciar. Y ahora que le digo, ay, yo le gato mi canción. Y cuando ella da la vuelta. Se aparece un camionetón. Ay, que Rosa Buena va a gozar. Por falta de respeto no la voy a tocar. Ay, que Rosa Lita. Es una hermosura. No creas que soy el paisa que estaba. Por la vice ministra de Cultura. Ay, que Rosa Buena va a gozar. Yo sé que sí que la va a gozar. Que Rosa Buena le voy a dar. Yo sé que sí que la va a gozar. Te quiero decir que llegó alguien. Ya llegó. Ya llegó el amigo Barry. Oye. Llegó Barry. Llegó el amigo Barry. Y está entronita esta gente. Y te quiero yo decir. Que es un americano buena gente. Y ahora por eso yo. La gente hasta es gordura. Y yo me siento triste. Mi guitarra quedó bruda. Ay, ¿quién pasa con esta barra? ¿Qué no quiere ya sonar? ¿Será que tiene una birra? Va a ponerse a parrandear. La cosa buena para gozar. La cosa buena para gozar. La cosa le quiere para gozar. La cosa buena para gozar. Oye. ¡Cordo! ¡Cordo! Te quiero decir ahora. ¿Qué me va a hacer? Llegó a yo mi canción. ¿A qué tipo de sombrero? ¿Cree que tiene el carnaval de limón? ¡Cordo! Y le canta en el carnaval de limón. Y ahora la gente hasta se muere de la risa. Ya no se acuerda aquí del clásico de la liga. Ya no se acuerda aquí del clásico de la liga. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cosa va a gozar! Aquí la gente no viene a bailar. Esta baila se hizo para cantar. ¡Ay, ay, ay! Que le digo esto sí es de maravilla. Y el compañero que está a su lado. ¿Cómo sale esa pajilla? Y qué cosa va a gozar. La cosa se hizo para gozar. Oiga. Y qué era la cosa que pasa aquí. Quiero cantar a Juan Gabriel. Cualquier cosa puede suceder. Este es Juan Gabriel Tico. Ese es maje, si me gusta la mujer. Ya que le digo. ¡Ay, dice que es buen gallo! Que quiere mucho al hacer de cuidado. Pero no haga de ese playo. Ahora sí, dice que es buen gallo. Este gallo es tico y cuidadito. Pero no haga de ese playo. Y el hijo. Y el hijo va a gozar. La cosa se empieza a calentar. La cosa se hizo para gozar. Y el pelo me lo quiero dar. Y aquí la gente está cantando. Porque le llega el corazón. Los cantantes de cada boca están peleando por un millón. Dicen que aquí está Rafita. ¡Rofán! Que hacemos buena propuesta. Todo el mundo te conoce y sos. Si no, que no defiendas. Ay, mira la ropita. Ay, mira la ropita. Y cualquier bien que agarra. Siempre viene a tomar a hacer sus pies. Acer, está rico. Y hay una barra. Y me estaba contando. Que esta noche está tierna. Dicen que esa flaca está ahí. Y en la rebejante el pie. Y hay que llamar a la muerte, muy fuerte, quiero felicitar a un amigo sincero, es el administrador, se llama Romel y es el compañero, es el compañero, el amigo Romel y es el compañero. La cojo la gana en el suelo y mamá, no puedo con ella, se me sube la cabeza y mamá, no puedo con ella, que gordo pueda con ella, que gordo pueda con ella, que gordo pueda con ella. Por lo que yo te digo es que aquí todo el mundo es inspirado, y mirad a esa blanca que está de brazos cruzados, la verdad que no te canto y me decido por qué fue terminado. Un aplauso a todos, a todos, a todos.